Que tal amigos de Play Pro, estamos aquí presentes en este encuentro el equipo de los Gamos del CUM Se encuentran aquí en las orillas de Atizapán Enfrentándose al equipo de los Comanches En esta categoría de juvenil AA Por parte de la liga de UNEFA Y Play Pro Para ustedes Todo listo para dar inicio Se encuentra el equipo de los Gamos del CUM Darán inicio con esta gran patada La patada de muchas emociones Número 18 Será el encargado en realizar esta patada inicial Todo listo, sale la patada está en el aire Inicia el regreso Busca el hueco, lado izquierdo Nadie lo toca, sigue adelante hasta que terminan empujándolo para que salga por ahí de la yarda Número 49 Aún territorio de los Comanches Iniciará la primera serie ofensiva de este partido Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de los Comanches Por el back Es el primer engaño Entrega el acarreo por el centro Moviendo las piernas Bien ahí En la defensiva de los Gamos Trataba de arrebatar ese buey Aplicado el castigo El shock y lo que en contra del equipo de los Comanches Primera oportunidad Ahora son 25 yardas por avanzar Engaño Primer envío Por el centro Demasiado corto para este receptor Segunda oportunidad Número 25 Movimiento Número 4 Engaño Busca el receptor Se va al escape El balón queda vivo Ahí pierde un poco la emoción este corredor Ahí reacciona rápido Se queda con el lobo Termina perdiendo más yardas Tercera oportunidad Ahora son 33 yardas por avanzar Se va al escopeta Coloca doble receptor Busca Encuentra babombeado El pase largo Demasiado largo Cuarta partida Mi más 33 Ahora entrega el primero boide Del partido El centro es bueno Un poco alto Presión Logra salirle con la patada Los botes Terminarán saliendo del terreno de juego Primera oportunidad Para el equipo visitante El equipo de los camas del cubo Coreback Inicia sorprendiendo De esta manera Por el centro Para conseguir En la primera jugada El primer Primero 10 Balón en la hierra Número 40 Coreback Pembío cortito Completo Máximo avance Consigue el primer 10 Segundo Primero 10 Entrando A territorio De los Comanches En la hierra 49 La carreo Número 9 Por la derecha Contacto Arriba Abajo Estala Acostado Donde sea Golpeando A este corredor Para poder detenerlo Después de haber conseguido Un par de yardas Segunda oportunidad Ocho yardas Por avanzar Coreback Toma su tiempo Engaño Confusión Se queda con el loboide Trata de resolver Y de una manera Espectacular Para conseguir El primer 10 Primera oportunidad Aquí es para avanzar Últimas indicaciones Colocando A este último Resultor Como trip De su lado derecho Fuera abajo Número 16 Envío Lado izquierdo Completo Cortito Rápidamente Van a detenerlo Acercando Acercándose La marca El primer 10 Segunda oportunidad Tres por avanzar Por el centro De la carreo Tercera oportunidad Yarda y media Por avanzar Primeros Primer tiempo Fuera quemado Por parte del equipo Por parte del equipo Los Gamos Tercera oportunidad Yarda y media Por avanzar Coreback Entrega el 8 Al lado derecho Bloqueos Contacto Y balón Suelto Apenas Alcanza A recuperarlo Esta es la cuarta Oportunidad Una yarda Por avanzar Se la juega El equipo De los Gamos Balón colocado En la yarda Número 25 Precio de la defensiva Excelente No dejando Que crucen Esta línea Y en este 32 De los Comanches Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para el equipo De los Comanches Marcador A un 0 por 0 Nuevamente Segundo movimiento De regreso Número 4 Están los sirvatazos Movimiento De la línea Buenas Los pañuelos El oficial Nos indica El castigo Es para Bola muerta Movimiento Y contra De los Comanches Primera oportunidad 15 yardas Por avanzar Prueba Busca receptor Envido Muy alto Para el receptor O demasiadísimo Corto Para el receptor Más de punto Segundo Segunda oportunidad Y 15 Nuevamente Movimiento Número 4 Acabreo Aparece La hormiga Tacleadora No dejando Que se escapa Este número 40 Tercera oportunidad 18 yardas Por avanzar Prueba Busca receptor Envío Profundo El pase Incompleto Segunda entrega De balón Para los Comanches Centro Demasiado alto Entra Las diagonales La bola Queda un Liva Sigue vivo Y sale Del campo Esto es Un septic Para el equipo De los Gamos Del Kun Abriendo El marcador Dos puntos Para los Gamos Cero Para Comanches A realizar La patada Altura No tan larga Complicado Alfil Contactos Será detenido Junto Con un Pañuelo Ahí Este corredor Tiene la oportunidad Tiene la oportunidad Tiene la oportunidad Por avanzar Para los Gamos Aplicado el castigo En contra De los Comanches En la carreo Saliendo Del campo Número 9 Con esta jugada Vamos a dar inicio A este segundo Cuarto Del encuentro Marcador Fletron Cero por cero Para los Gamos Y para los Comanches En el acarreo Por el centro De esta segunda oportunidad Se usará la marca prometida Se usará la marca prometida La marca del primer 10 Segunda oportunidad El acarreo Por el centro Ahí regresándolo Rápidamente No dejando que se escape Número 70 En el tacleo Segunda oportunidad Ocho por avanzar Movimiento a la línea Bueno los pañuelos Castigo en contra De los Comanches Cinco yardas de regalo Esta jugada No tiene acción Ya lo marca el oficial Segunda oportunidad Ahora serán Tres yardas Por avanzar Aplicando el castigo En contra del equipo De los Comanches Segunda oportunidad Acarreo número 22 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para los Gamos De Comanches Llegando a la marca De la zona roja Curevac Envío por el centro Envío completo Superando a esta cobertura Que le proporcionaba Este profundo De los Comanches Se queda con ese envío Y consigue La primera notación De partido A buscar la conversión De los dos puntos Curevac Rolando Envío Demasiado Atrasado A este resultor Se pierden Estos dos puntos Aún así Marcador Se va a quedar Marcador Play Pro Ocho puntos Para el equipo De los Gamos De Comanches Cero Para los Comanches Segundo cuarto De la encuentro Juvenil Doble A OLEFA Play Pro 2015 Todo listo Para la pasada Pasada Algo alta Demasiado corta Quedando un poco viva Sale del terreno de juego La primera oportunidad Son 10 yardas Por avanzar Para donde la yarda Número 47 Dio demasiado atrasado Buscando el número 22 Segunda oportunidad Segunda oportunidad 20 yardas Por avanzar Envío El pase Es interceptado Ha tenido bloqueos Pegadito a la banda Con velocidad Ahí Rebotando A este defensivo Dando un buen golpe Primero días Para los Gamos Primera oportunidad Aplicado el castigo En la doble reversible Pase Envío Número 13 Tenemos esta Gran interferencia Gran castigo Que le hacen Al equipo De los Comanches Al equipo De los Gamos Aplicado la interferencia Defensiva Primero días En automático Que menos Por el lado derecho Cureback Movimiento Engaño reversible Busca receptor Bombeadito Demasiado Solo El número 83 Actor De la montación Pasada Queda mal Ese envío Segunda oportunidad 5 yardas Por avanzar Cureback Hay balón Hay balón Suelto Balón Que alcanza A recuperar Segunda oportunidad Tercera oportunidad 15 por avanzar Envío por el centro A punto de quedarse Con ese balón No puede controlarlo Y se le va de las manos A realizar el primer despeje Por parte del equipo De los Gamos Patada Demasiado alta Primera oportunidad 10 yardas Para avanzar Cureback Busca su receptor Cortito Segunda oportunidad Segunda oportunidad Cureback Envío Bombeadito Completo Sigue adelante Excelente La jugada Del equipo De los Comanches Primera oportunidad Pase Cortito Completo Número 18 Bien La defensiva Segunda oportunidad Tres yardas Por avanzar Envío La recepción Es buena Tenemos un pañuelo Ha dejado el castigo Sujetado en contra De los Comanches Segunda oportunidad Son 20 yardas Por avanzar Cureback Busca el receptor Presiona la defensiva Lo van a capturar Y así lo consigue La defensiva Tercero Tercera oportunidad Serán ya 23 yardas Por avanzar Grabar Busca el receptor Nuevamente La presión Decide Correr Vuelta oportunidad La van a capturar decidiendo correr No va a llegar a la marca La carrera es la primera oportunidad para los gramos Segunda oportunidad, son cuatro yardas por avanzar Corabac, Rolando Vuelan los pañuelos El acarreo se puede escapar Excelente, el acarreo número 28 Pero tenemos unos pañuelos Esperamos indicaciones más a qué se trata este castigo Nuevamente buscando la conversión de dos puntos Corabac encuentra espacio Decide correr por sí solo La defensiva no se lo va a permitir El intento queda fallido Colocó el marcador, Play Pro 14 puntos para los gramos del comp Cerro para los gramos Cerro para los gramos